ok qué pasa con nuestro es luz recordemos que el es luz el objetivo del es luz que tenemos aquí definido que viene siendo la url limpia es que sea único y más que esto que esto lo tratamos luego es que sea una copia exacta del título generalmente así funciona aunque nuestro usuario lo pudiera editar si es lo que él quiere de momento vamos a suponer que vamos a colocar directamente el resultado del título para evitar que cuando queramos aquí crear un contenido por ejemplo aquí coloco hola mundo laravel por aquí el usuario tenga que colocar algo como hola yo mundo yo laravel que ya tú debes saber que esto es una url limpia es decir sin mayúsculas y caracteres extraños los espacios separados por guiones y todo en minúscula esto es lo que nosotros queremos y por supuesto no podemos forzar a nuestro usuario que tenga que escribirlo por nosotros sino generarlo a nivel de sistema así que para eso nosotros tenemos funciones ayuda también en base a que son clases con funciones estáticas que nos permiten hacer todo esto antes yo lo hacía así en esto lo puedes ver en el código fuente del curso anterior es decir el uso del curso original que lo trabaje con laravel 6 y así es algo como lo siguiente por acá la función de storage cuando recibimos acá la data que todavía no lo estamos bueno por aquí lo estamos creando vamos a comentar este momento para que no haga ruido y luego trabajamos con esto justamente por acá con el request voy a colocarla con dd de request y por obtener el request colocamos validate con una de al final de en pasado aquí nosotros tenemos todos los datos validados esto no importa ya que no va a llegar hasta allá si pasamos hasta allá con algo correcto por supuesto por aquí vamos a tener todos los datos es decir tenemos un array y por supuesto por acá podemos preguntar directamente por el elud y lo pudieras trabajar directamente desde acá ya que como puedes suponer existen métodos funciones en laravel que nos permiten hacer esto fácilmente aquí lo tienes por lo tanto tú lo pudieras sobre escribir acá perfectamente sea como sea que pudiéramos hacer esta labor colocamos acá por ejemplo hola mundo está incorrecto yo sé es simplemente quiero darte una prueba en caso de que quieras trabajar con el slut directamente desde el controlador pero por suerte no lo tenemos que manejar de esta manera bueno en este caso no lo tenemos que clonar esto ya que no podemos manipular directamente la data colocamos acá por ejemplo data va a ser igual a esto sin el slut y aquí colocamos data con el slut esta data es inmutable la del validate y finalmente aquí imprimimos el data si no no estamos haciendo nada colocamos data colocamos data de todo esto y debería aparecer hola mundo en el slut y aquí lo tenemos nuevamente la data aquí es inmutable no la puedes modificar así que tienes que clonarla tal cual dice en fin esta es una forma para modificar el slut en base al título hacemos lo siguiente str 2.2 puntos para emplear una función interna de laravel en este caso no sé si la cargó creo que no me lo está cargando no me está encontrando aquí la función de str bueno vamos a importarla voy a colocarla por acá arriba use iluminate aquí sería support y por aquí vamos a emplear la llamada str a veces no nos encuentra así que lo tenemos que cargar de manera manual y por aquí ya lo podemos emplear puedes revisar todas las funciones que tienes acá no sientas pena o miedo en darle un clic y ver todo lo que tenemos las cuales son funciones que se duplican solas voy a buscar aquí el slut el slut aquí tienes un slut tiene esa pen pero por supuesto lo mejor sería buscarlo directamente la documentación oficial para que veas exactamente qué es lo que hacemos saco una para contar y para contar y bueno valga dios tenemos muchísimas tal cual puedes ver en este caso la salud tal cual puede suponer genera una luz en base a un texto y ese texto sería el que tenemos acá en el data o puedes tomar directamente el request pero ya que estamos trabajando con el data y sería aquí title ya con esto vamos a tener el slut en base al título si recargamos enviamos nuevamente vas a ver que aquí lo tenemos perfecto si lo modifica ya sabes que va a cambiar ahora bien esto es una forma obviamente no es lo más limpio del mundo ya que tenemos que hacer varias operaciones pero en caso de que sea necesario para ti lo puedes hacer de esta manera así lo hacía yo antes pero por suerte descubrí una función que nos facilita bastante todo este proceso o mejor dicho un lugar en el cual queda mucho mejor este proceso que es bastante genérico y así le quitamos peso al controlador ya que la mayoría de lo posible deberíamos intentar quitarle peso al controlador y que se apoye en otras clases funciones o sea lo que sea que exista por ahí en este caso sería una clase interna Laravel nuevamente tenemos que buscar acá el request el texto request y por aquí esta clase tiene múltiples cosas que tú puedes visualizar en este caso vamos a buscar aquí la documentación oficial, un método interesante aquí yo estoy en la parte de request, aunque debería ser la de validate aquí voy a validation voy a buscar por acá la de control F prepare for validation justamente esta esta función tal cual indica por acá nos permite manipular la data manipular el request antes de aplicar las validaciones ya que recuerda que tú por más que sea no lo puedes pasar esto vacío porque es uno de los requerimientos que tienes acá y si lo quitas entonces estás perdiendo aquí la fuerza de validación que tú puedes aplicar para este campo pero tú puedes aplicar validaciones antes de trabajar con esta data perfectamente así que para eso tenemos que desarrollar esta función nuevamente aquí existen múltiples cosas que tú puedes realizar tal cual puedes ver existen muchísimas cosas en el curso no lo podemos ver todas obviamente porque si no el curso sería interminable no me diera tiempo de grabar videos mientras esto va evolucionando pero recuerda que lo puedes visitar aquí en detalle en este caso esta función nos permite hacer un merge si te preguntas que es un merge aquí también puedes ver varios ejemplos en las cuales estamos agregando el request en este caso el safe es decir ya seguro ya la data está saneada le está agregando un nuevo campo es básicamente lo que está haciendo fíjate que solamente tenemos tres coincidencias aquí la palabra aquí el ejemplo al menos en mi caso para la documentación que estoy empleando y por aquí en este lugar este tease hace referencia al request es decir a la petición a los datos que tenemos por acá todavía no saneados pero ya los tenemos por aquí el request y le está inyectando está haciendo un merge un nuevo campo en este caso el slut con alguna definición que en este caso sería el título en nuestro caso sería el título aquí está como que me dio error este ejemplo porque el slut se supone que por definición debería estar bien formado pero bueno en nuestro caso sea el título básicamente así que para esto recuerda que es una función protegida podemos regresar por acá bueno voy a comentar esto control kc y por cierto aquí vamos a inyectarle directamente el request validate para crear el elemento aunque antes de crearlo quiero hacer acá un bueno vamos a crearlo de una vez no pasa nada vamos a regresar acá y vamos a implementar esa función colocamos protect por aquí fun aquí lo tenemos pone la pública y colocamos el nombre anterior prepare for validation aquí lo tenemos no recibe ningún parámetro así que bueno aquí estamos todo este infierno y por aquí lo que vamos a hacer sería manipular nuestro request que es la idea de este método hacer sea lo que sea que tú quieras realizar antes de hacer las validaciones en nuestro caso sería el merge colocamos merge de que aquí sería nuestro dato o los datos que tú quieras agregar ya que puedes hacer múltiples cosas colocas slut porque es el nombre de nuestro campo la url limpia y por aquí la manipulación que vamos a hacer sería referenciando el título para eso colocamos this title ya que es un método de clase bueno un atributo de clase una propiedad de la clase en este caso obviamente esto no es suficiente porque queremos operarlo así que en este caso podemos hacer exactamente lo que vimos anteriormente colocamos acá str 2.2 puntos y la función que tú quieras emplear en este caso sería la llamada de salud del título y nuevamente la implementamos porque esto a mí al menos no me importa no la encuentro no sé por qué en fin la coloco por acá use illuminate 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 sería aquí support voy a colocar cualquiera de estos y le quito esto str ahí lo tienes vamos a probar a ver qué tal regresamos acá recargamos envío nuevamente y vamos a ver tenemos un error bueno aquí tenemos el problema con la imagen para evitar esto porque ya verdad me tiene fastidiado estar colocando esta validación aquí vamos a hacer aquí rápidamente una manipulación sobre nuestro modelo de datos en este caso la migración la de post aquí nosotros también tenemos múltiples funciones que podemos emplear inclusive ya las colocamos en algunas partes la de nullable también vamos a indicarla acá para la imagen para que pueda ser nula ya con esto sabes que tienes que ejecutar nuevamente las migraciones y en mi caso como no tengo nada voy a hacer aquí directamente un refresh así que colocamos php artisan migrate refresh ya con esto vamos a tener que crear algunas categorías de ejemplo bueno cuando esto termine si quieres si no bueno esperamos aquí 10 horas ahí está vamos a seleccionar acá categorías y creamos una o dos si quieres la que tú quieras kt 1 kt y un 1 aquí inserto otra aunque con eso es suficiente pero para tener aquí algo de variedad perfecto inclusive puede enviar la misma petición porque la categoría que tenemos acá corresponde a la categoría 1 o a la 2 nada más tenía 2 y ahí lo tenemos perfecto si regresamos acá para nuestro post debería existir pero no existe bueno parece que ocurrió algo vamos a darle atrás aquí tenemos los datos aquí tengo la categoría doy enviar ajá creo que se creó a veces pasan esos delay ahí medios extraños y aquí lo tenemos hola mundo justamente el nombre que le definimos así que así de fácil es generar una url limpia empleando nuestra clase de validaciones la que tenemos por acá y aplicar cierta lógica generar ciertos datos en este caso el elud antes de aplicar las validaciones así que si necesitas hacer cualquier otra operación por aquí lo tienes y nuevamente recuerda que por aquí tienes pero mucha mucha más información que te recomiendo que al menos le eches un ojo por arriba no hace falta que lo practiques pero al menos que entiendas que existe cierta función por ahí que en algún punto te puede ayudar por ejemplo esta llamada prepare for validation ¡Gracias!